¡Suscríbete al canal! Yo sé cómo piensa el pueblo mexicano, cómo juega el pueblo mexicano, cómo respira el pueblo mexicano, cómo vive el pueblo mexicano. Sé donde se juega, sé como se juega. Hay que ver, ojalá Dios quiera que la adaptación de él sea inmediata. Pero no te olvides que nosotros jugamos en Torreón a 50 grados en verano. Vamos a la altura de México con contaminación. De ahí pasamos a Caluca a jugar a las 12 del mediodía con una altura tremenda. Bajamos a 3 del mediodía, de ahí vamos a jugar a las 12. Entonces, todos estos bailes hacen que haya que contemplar su adaptación. Lo iremos llevando, no de una manera acelerada. Tenemos jugadores que van a andar muy bien. Y creo que hay que ir llevándolo, ojalá Dios quiera, que se mueva como una lancha. ¿Sí? Así da fácil. Pero la adaptación en todos los hombres, en todos los órdenes de la vida, juega. Ojalá Dios quiera que a él no le cuente. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos que a él estén viendo algo. Pero creo que le va a costar un poco. Pero para eso estamos nosotros. Para eso estamos. Para llevarlo y para ponerlo en los momentos adecuados. La gente tiene que entender esto. Tiene que saberlo. Por lo demás, le va a costar. Porque le va a costar. Porque esa sigue. Porque hay una cuestión fisiológica que hace que le cuente. Cuando yo llegué le dije a Chiquito, Chiquito, le va a costar 5, 6 meses adaptarte al fútbol mexicano. Fue así. Cuando Chiquito se adaptó. Cuando él empezó a conocer todas las canchas donde se jugaban. Las diferentes alturas, los diferentes calores, los diferentes fríos. Cómo vuela la pelota en el DF y cómo vuela la pelota en Guadalajara. Es totalmente diferente. Entonces, cuando ellos se adaptan a eso. Chiquito luego lo demostró. Fue uno de los mejores tres alquileres de la liga. Fue importantísimo nuestro equipo. Él solo ganó puntos. Y así, yo creo que pasa con los jugadores que van a llegar. Por eso cuando uno conoce este medio, es mucho más fácil. Nosotros, bueno, estamos en contacto permanente con la gente. De repente, a pesar de que se logró la salvación en el torneo pasado. De repente, como que dudaba un poquito en el tema de que se defendía mucho. Pero a lo mejor una buena actuación de ocio. A lo mejor de jugar muy defensivo. De ganar un pelotazo arriba con Romo. ¿Qué pueden esperar para este temporada los aficionados? El equipo... Creo que Carlos hizo un gran trabajo. Creo que Carlos fue excelente. No nos olvidemos que yo... Conozco a este plantel porque llegué cuando el equipo tenía dos puntos. Nueve juegos. No nos olvidemos lo que sufría el equipo. Entonces yo soy consciente y conozco todo lo que pasó. A mí no me la contaron. Había una necesidad. Sacar puntos. Había una necesidad de sacar resultados. Esa era la manera. Jugamos dentro de los límites que realmente imponía. Dentro de todo lo que había que ordenar, había que ponerlos rápidos físicamente, psicológicamente. Meterlos rápidos para que el equipo pueda obtener resultados. Para que se pueda mantener la categoría. Hoy, yo creo que tenemos mucho más tiempo. Tengo mucho más conocimiento del plantel. Mucho más conocimiento de los muchachos. Por eso la idea de dejar prácticamente la base. Si vos te das cuenta, la defensa prácticamente va a ser la misma. En el medio campo va a haber algunas variantes. Pero el equipo, esta temporada creo que tiene un par de jugadores que van a hacer que intentemos, intentemos jugar un poco más adelante. Pararnos 15 metros más adelante de lo que nos parábamos en la temporada anterior. Y a partir de ahí intentar jugar, intentar ser... Yo digo protagonistas, especialmente en casa. El equipo que se mueve en casa le tiene que dar a su gente, le tiene que dar protagonistas. Eso es lo que deseamos, eso es lo que adivinamos, eso es lo que soñamos. Ojalá que quiera que lo logremos, ¿cierto? Una cosa de la que hablamos y otra cosa de lo que luego... Pero está ese plazo a ver, lo que va a proponer. Pero... No va a saber un equipo que va a proponer. Ángel David Comixto como director técnico se... Aparte yo estaba loco cuando jugaba, ahora sí, ahora me pongo más loco. Eso es bueno. De repente es bueno. Ángel David Comixto como director técnico, ¿tiene algún dibujo táctico que más le agrade? ¿O realmente es algo que se vaya acoplando con respecto a los jugadores? No es a partir de los jugadores. Uno no puede planificar nada si no se modifica nada de los jugadores. Yo me tengo que adaptar a los jugadores. Entonces sé para qué tengo a los jugadores. Si bien, más allá de que a muchos les gusta discutir el dibujo táctico, a mí me gusta decirles que un equipo puede jugar bien. Creo y soy de los que pienso, de que podemos lograr el triunfo y es más fácil lograrlo jugando bien. Me gusta los equipos más bien, me gusta los equipos que proponen, me gusta los equipos selecidos. Así que como jugador, no podemos ser menos considerado. Pues Ángel David Comiso, agradecerte y agradecerte obviamente todo el éxito en esta ambición tan importante. Y por último, ¿qué le dices a esta gran oficina de Gary Flanagan? Yo me sorprendí. Me sorprendí en muchos partidos por la gente que llevaba guanestadio. Me sorprendí en muchos partidos por la gente que llevaba guanestadio. Vamos a intentar meterles en la cabeza a los muchachos que nosotros lo que estamos defendiendo es lo que la gente quiere. La gente quiere sus colores, la gente quiere sus camisetas, la gente ama sus camisetas. Nosotros los estamos representando desde dentro del campo de todo. Nosotros vamos a intentar dar lo mejor, lo mejor de nosotros, para defenderle sus colores que la gente quiere. Ahora, no lo vamos a lograr solo. Que se entienda bien. Yo en la conferencia del otro día lo dije, entre todos, muchachos, entre todos. Desde los jugadores, desde la afición, desde ustedes los periodistas, desde los dirigentes, desde nosotros como entrenadores. Nosotros tenemos que ser unidos, porque es la única manera que lo vamos a lograr y que vamos a lograr hacer de esto un equipo grande. Si bien tiene una afición tremenda, pero yo creo que no tenemos que estar peleados, al contrario, no tenemos que estar unidos. Los periodistas, la gente, no solo... Los periodistas, la gente, no tenemos que ser solo uno. Y la única manera que yo entiendo, yo no entiendo de otra manera. No la entiendo, no la conocí, lo único que conozco es cuando algo se rompe, cuando algo se divide, o al fracaso. Entonces yo creo en la unión y a través de ahí yo creo que podemos lograr muchas cosas. Muchas gracias, muchas gracias. Gracias.